a ver como aquí estamos en el local de tilingües y lindis aquí estamos en manta todo esto vendo yo aquí estamos en la plaza borrada en la plaza de reyes que ponían de todo bien todo bien un saludo para todos un saludo para el aquí estamos en manta en manta estamos viendo que está pelada que están aquí vea en la calle más concurrida de aquí de manta aquí estamos en manta hola saludo saludo ya pasa nomás un saludo para todos todo bonito gracias a dios todo bien hola 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 todo bien la verdad hola buenas noches que dice mi jefe un saludo 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 hola ya ya vámonos pues que fue ñaño todo bien todo bonito ya pues salud a ver pues ñaño todo bien vea gente que fue ñaño todo bonito ñaño todo bonito aquí estamos en la calle más concurrida de aquí de manta vea esta gente que fue ñaño todo bien saludos para todas tus admiradoras ñaño saludos para que ya para el padre que más todo bien todo bien mi jefe todo bien hola esta chica un besito para todos sus admiradores que fue ñaño todo bien de tu familia yo te vea andaba con otra mujer hipócrita andaba con otra andaba con otra andaba con otra ahí está el carro no vea ya no vea ya vea toma 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 ahí ya 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 si si ahí está tu hijo ya ya toma toma mi hijo toma el rabo mi hijo a ver a ver ah 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 oh ah a